El Mingo El Mingo El Mingo Fue un 25 de mayo, si muy bien lo recuerdo Perdí mis pilchas, mi sueldo, mi ponchillo y mi facón Hasta un lindo redobón que fue recién enfrenado Pero que importa cuñado, si ando bien para el amor ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos, continuamos, continuamos Con la música más linda del mundo que se llama Chamame No, no, no ¡Ayú Pacino! ¡Yé Vamos, principito Sí, señores, yo nací en el campo y en el campo me crié Y quiero que sepa usted que casi ni escuela tengo Pero por serte mantengo gran respeto sobre todo Sé divertirme en mi modo y si voy a algún festival Jamás le ha pasado mal A donde quiera me acomodo A veces se apuca en la tribuna Vamos, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 Buscando nuevos títicos Tiene una moneda, vive mangueando con gran placer Para el vinito o el cigarrillo te pide siempre que lo ayudes Y la platita que vos le diste siempre se olvida de devolver Y se te saca algunos pesos por un buen tiempo se va a perder Préstame cinco, préstame cinco, préstame quince, préstame veinte, préstame cien Mañana mismo te lo devuelvo, no te preocupes ya vas a ver Vení, mañana no tengo ahora, me pagaron, no sé qué hacer Él siempre tiene alguna excusa, tu platita la sabe Él nunca tiene una moneda, vive mangueando con gran placer Para el vinito o el cigarrillo te pide siempre que lo ayudes Y la platita que vos le diste siempre se olvida de devolver Y si te saca algunos pesos por un buen tiempo se va a perder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Préstame cinco, préstame quince, préstame veinte, préstame cien Mañana mismo te lo devuelvo, no te preocupes ya vas a ver Vení, mañana no tengo ahora, no me pagaron, no sé qué hacer Él siempre tiene alguna excusa y tu platita la sabe ¡Se va, se va! Espectacular Espectacular